¿Qué se puede hacer en 60 segundos? ¿Inflar dos globos? ¿Esperar la luz verde del semáforo? ¿Pelar una papa? ¿O revisar la convocatoria de Cine Minutos, la seguridad social en 60 segundos y contribuir al bienestar de la sociedad? Tienes hasta el 31 de agosto para participar. Consulta las bases en www.60segundos.info